Arriba en el marcador el equipo rojo, 4-3. A continuación, Yaminet Peña contra Azul Grandón. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Yaminet contra Azul. Primero, Maestroza. Con fuerza, Azul, con fuerza ahí. A derribar las comportanzas. Esos triángulos. Velocidad de la plataforma. Muy bien, Yamin. Las indicaciones de adondra del vaquero. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Con los canapés a Yaminet tiene la ventaja en este momento. Se lanza. Tobogán y piscina para ella. Igual que Azul Grandón, que ya ganó el día de hoy, le ganó a Katherine Ibargoy. ¡Miren con esa ventaja! Ahora Azul está buscando el empate en la pizarra. Mantén la calma, venga, vamos, a lo tuyo. Quiere revancha el equipo azul, ayer perdió. ¡Vamos, Yamin, tranquilo! En el comienzo de la semana número 10, en el circuito de la reconstrucción. Ayer todos los atletas del equipo rojo se llevaron un lingote de oro. Hoy está en el juego beneficios múltiples. Todos los atletas del equipo ganador se van a llevar algo. ¡Vale! Tiene la ventaja Azul Grandón con un saco de arena en este momento. Tú ya la tienes, Yamin. Tú ya la tienes. ¡Esa es! Falla, Yaminet. Se queda corta en ese lanzamiento. ¡Esa es! Estira la cuerda, Azul. Lanza Azul. Se queda corta. ¡Esa! Ha colocado el primer saco, Yaminet. Ha colocado el segundo, Azul Grandón. Lleva dos a Azul. Le falta uno, Azul. Le faltan dos a Yaminet. Baja. Más arriba. Más arriba. Está lista Azul. Ha colocado otro, Yaminet. Azul coloca a Tresférico. Por su segunda victoria del día falla. Cae el canasto, lo sabe Yaminet. ¡Bájalo! Sigue trabajando Yaminet con el saco de arena. Yamin, dale más piernas. ¡Por el empate! ¡Otra vez! Falla Azul Grandón. ¡Ese, ese, ese! Ahora va a trabajar con los esféricos Yaminet Peña. Lanza a la dominicana. Muy fuerte. Menos, menos, mucho menos, mamá. ¡Ese! Es allí cuando hay que hacer el cambio del saco de arena a un proyectil más liviano. Sigue, sigue, no te quites. Como es esta pelota de corcho. Lanza Azul. ¡Grantón! ¡Grantón! Segundo punto para Azul Grandón. Cuatro a cuatro la pizarra. Reacciona rápidamente el equipo azul y el tiempo de la muñeca de hierro. Dos, dos, diecinueve. Tranquila. Súper bien. Es que vemos que la fuerza que nos deja la empanada en el brazo es como casi ponerla. Sí. La pelotica. Porque nos quedamos con la sensación de que está pesada. Igual ya tú eres la única que falta por pasar. ¿Listo? Dame cinco. Ok. Muy bien. Se ven allá. Se ven allá. Ahora sí, cero, cero. Y vámonos para arriba. Que me dijeron menos fuerza a la pelota. No sentía que era lo que me estaba fallando. Cuando me dijeron menos fuerza, dije, ok, se está pasando. En una lloría. No, sí. La pelota con la de concha. La pelota con la de concha.